Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Ay, Dios, qué fría son las noches desde que no estás Desapareciste y ya no sé qué hacer, no sé qué aventuras vivir Esto es cada vez más raro Es tan raro que... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft En la serie de Mundo Mikeon Y sí chicos, como habéis visto, estoy triste Estoy un poquito bastante triste porque MikeXe no aparece No sé dónde se ha metido y sin MikeXe no puede haber Mundo Mikeon Solo puede haber Mundo Eon y eso no le gusta a nadie Porque me falta el Mike Entonces necesito que todo el mundo ahora mismo, por supuesto, por favor Comparta este vídeo, se lo haga llegar a MikeXe Porque tenemos que hacer que vuelva Dejad la máxima cantidad posible de likes y de suscripciones Para que vuelva MikeXe con nosotros Y podamos seguir con Mundo Mikeon Pero mientras tanto voy a ir a dar una vuelta por todo Mundo Mikeon Porque hace mucho que no veo Es verdad, estábamos en el campamento de... 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 De resistencia a los ejércitos de sombra Estaba ahí el bicho y ahí está el cartelito Ay, MikeXe, que no estás Ay, que te echo de ver Tendremos que tener una reunión Es por eso porque... Ah, es verdad que nos llevamos bien en este multiverso Claro, hola hermano Hola hermano Te estaba esperando Eres un maldito mago todo el día durmiendo Es que... Es que no está MikeXe, tío Y no sé qué hacer, tío No sé absolutamente nada ¿Tú sabes dónde podemos encontrarlo? Pues no lo sé Por eso estamos aquí Tenemos que investigar Tenemos que buscarlo Y para eso hay que hacer esta reunión Para hacer un plan Es verdad Pero a ver, entre tú y yo Sanguchito y el príncipe No creo que puedan hacer mucho Así que, ¿qué te parece si hacemos la reunión de hermanos mejor? Vale, estos son unos malditos inútiles Así que mejor fuera A ver, no sé Tampoco es cuestión de pasarte así con ellos, tío Son unos inútiles Y ya está Pero que te están viendo Te están escuchando Un sanguí lo único que hace es ser comido Es un sanguchito, tío No te metas con un sanguchito Sanguchito Si pudiese me lo comería A ver, a lo mejor esta... No, esta chica no me cae bien Porque tenía algo... Esta chica no me cae bien No me gusta No me gusta nada No me cae bien Pues a mí sí me cae muy bien No me cae bien Lo que teníamos que hacer es poner pósters como este por todo el mundo Porque tengo que recuperarlo Lo más increíble es que vale un cuánto... ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto hay? ¿Mil millones? Madre mía, chaval Esto es muchísimo dinero El que... Es que no lo encuentro He puesto ya la recompensa Yo estoy dispuesto a pagarlo Creo que voy a ir de casa ¿Qué? No, no, no Escucha que... No, aclaro Es que he puesto vivo o muerto Vivo, vivo Lo quiero vivo Me he equivocado Ha sido un fallo de... Fallo de impresión Tranquilo Te lo daré vivo Vale, perfecto Pero como somos hermanos No te tengo que pagar, ¿no? Perfecto Venga, vamos para allá Entonces no Bueno, a ver Aquí teníamos el campamento De la resistencia Con osos panda Con luchadores Qué bonito Es que está muy bonito Hasta un jaguar Que no sé qué hace aquí Un jaguar o un leopardo No sé, no sé Pero qué bonito Lo teníamos todo Y hasta un hechicero En lo alto Un hechicero Oh Le gustan mucho Las alturas Sí, de hecho Creo que teníamos... Tuvimos un hijo, ¿no? Con la magia negra Tuvimos un hijo aquí, ¿no? ¿Qué? Sí, no, en plan Mike X y yo tuvimos un hijo ¿Dónde está? Ah, a ese A ese le he mandado A recoger unas peras Oh, a recoger peras Qué buena idea, ¿eh? En este multiverso ¡Eh, eh! ¡Oye, oye, oye! ¡Otras! ¿Por qué me atacaste? Que me dejas en paz, chaval Los leones mandamos Por encima de cualquier felino Hombre, ya Eso también es verdad Vale, pues Vamos a dar una vuelta Quiero encontrarle Es que hay que encontrar a Mike X Porque sin Mike X No hay mundo Me quedó ¿Me oyes? Así de triste es la vida, hermano ¿Tú cómo lo haces Para superar tanta tristeza, hermano? ¿Tristez? ¿Tú me ves triste? Ya me estoy partiendo la caja Pero es un creepypasta Como tú Deberías quererle Bueno, es verdad Es un creepypasta Pero, en fin No sentimos amor por nadie Vale, vale No, no, si tú lo dices Pues nada Vamos a tener que ir A dar oro ¡Oh, claro! Los ejércitos de sombra Siguen ahí, hermano ¿Qué hacemos? Habrá que atacar, ¿no? Desde luego Venga, tenemos que hacerlo Me equipo con todo Vamos, sí A lo mejor si acabamos con ellos Podemos recuperar ¡Ah, Mike X! ¡Ah, Mike X! ¡Te quiero! Vale, es posible Que los tengan ellos Así que... Entonces ¡Devolvedme a mí! ¡No! ¡Pare! ¡Amiga! ¡Eh, devolvédmelo! ¿Dónde está Mike X? ¡Ay, madre mía, madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Leon.es! ¡Leon.es! Esto no sale bien Esto no sale bien Van todos a por ti Igual hay que retirarse Igual hay que retirarse ¡Ay, ay, ay! ¡Leon.es! Que son muchos, son muchos Vale, vale, vale Me hago un filete Me hago un filete Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Escúchame, no Leon.es No podemos Con los ejércitos de sombra Si no está Mike X ¿Cómo hacemos esto? Maldita sea Necesitamos a ese maldito inútil Para vencer Es que son muy fuertes Son demasiados y muy fuertes Es verdad Y por eso no te atacan Maldita sea Maldito sombra No puedo con ellos Leon.exe No puedo con ellos ¡Toto! ¡Fuera de aquí, hombre! Ahí está Y tú también ¡Toto! ¡Toto! ¡Ey! Que vienen, que vienen Que vienen muchos Que vienen muchos Vámonos, vámonos Retirado al campamento ¡Al campamento no, idiota! Es verdad Retirado a las montañas Retirado a las montañas A las montañas A las montañas Vamos a las montañas Leon.exe Nos tenemos que retirar ahí Voy, voy, voy Vale, aquí estoy Con los jaguare Oye, mira, basta de... ¡Ay! ¡Luchad! ¡Luchad, guerreros! ¡Lucha! Oye, este ha venido aquí Y no has luchado nada ¡Cerdo! ¡Oh, oh! ¡Perdón! Pero, pero, pero ¿Esto qué es? ¡Rebelión contra el jefe! Es que están todos muy locos Desde que no está Mike X, hermano Es que no sé cómo No sé qué hacer, tío Pues hay que seguir buscándole Ellos no lo tienen Así que hay que ir por otra parte Entonces no sé qué hacer No sé cómo recuperar Mike X, tú sabes lo que es ¡Ey! ¡Ey, oye, oye! ¡Deja a mi hermano! ¡Deja a mi hermano! ¡Cochino! ¡Maldito inútil! ¡Te has metido con el creepypasta equivocado! Efectivamente Así se ve ¿Y dónde estaba Mike X? Tú tienes que saber Dónde encontrarlo Entre creepypasta Todos entendéis A ver, eres un creepypasta Pero es bastante tonto Así que habrá ido por algo La verdad es que con esto no es Y lo han secuestrado No lo sé Es que aquí tenemos un oso panda Tenemos guerreros Nuestro campamento Pero también perdimos la aldea En la que teníamos nuestra casa Y lo teníamos todo A lo mejor ha vuelto ¿Y si está aquí? Claro, a lo mejor ha logrado llegar a casa Y como es tan tonto No me ha avisado Claro, pues ¿Podríamos echar un vistazo A ver dónde se encuentra? ¡Claro, por supuesto! Que no No sé dónde está Bah, otro idiota Si es que Dios nos quiere ¿Cómo voy a saber dónde está? Esa casa estaba muy lejos Leon.exe ¿Y cómo lo voy a saber, tío? Pues no sé Digo yo que tendrás un teletransporte O algo, ¿no? No, no, no No tengo ningún teletransporte Es que hicimos las cosas Un poquito mal, la verdad Pues tan mal Que no sabes dónde está esa casa En fin, pues nada No sé Espera, tengo una idea Y si está ahí Con un reclamo ¿Qué reclamo es ese? Si hacemos que toda la gente Sea capaz de dar un increíble apoyo A este vídeo Podría volver Mike.exe Y podría volver a ver Mundo Miqueon Interesante Yo creo que para eso Tiene que haber 10.000 likes ¿No crees? 10.000 likes en este vídeo Vale, hay que confiarse Lo tenemos que pedir juntos Los hermanos elegidos Se unen por una buena causa ¿Listo? Elegidos de qué hablas Ah, sí Otro multiverso, perdón Chicos Es un momento muy urgente Y muy importante De Mundo Miqueon Mike.exe Ha desaparecido Mike.exe Ese estúpido idiota Ha desaparecido Y para encontrarlo Necesitamos vuestra ayuda Es verdad chicos Si queréis que vuelva Mike.exe Que vuelvan las aventuras Y que podamos volver a vivir Mundo Miqueon Solo hay una forma De conseguirlo ¿Verdad hermano? Verdad Y la única forma De conseguirlo Es llegar a 10.000 likes En este vídeo Efectivamente Si llegamos a 10.000 likes En este vídeo Mike.exe lo verá Y dirá Oh, me están extrañando Tengo que volver con León Y así podremos recuperar A mi creepypasta favorito Y luego dirás Sí, efectivamente A mi creepypasta favorito El mío soy yo Bueno, sí Está bastante bien La verdad Entonces, bueno Ya se ha hecho de noche Leo.exe Vamos a hacer la cena Y a dormir Yo no tengo hambre Si quieres tú comer Como gordo que eres Que no soy gordo Que eso es en otro multiverso Tío Te estás confundiendo Tú también de multiversos ¿Eh? ¿Qué dices tú de multiverso? Yo también grasa No sé No sé No sé Me estoy rayando Me estoy rayando Vale Me voy a comer y a dormir Por favor No te comas a sanguchito Pase lo que pase Bueno, está bien No da igual Al principio Al principio te lo puedes comer Y si encuentras a Mike.exe Te doy la recompensa ¿Vale, hermano? Bien, bien Voy en busca de... Bueno, bueno Echale de vero Mike ese Necesitamos 10.000 likes En este vídeo Por favor, chicos Haced lo posible Jejeje Jeje 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 Jeje